La Secretaría de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimee Castillo Pastor, y el Secretario General de la Excepción 30 del CENTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, sostuvieron una reunión con el fin de acelerar la atención de asuntos de interés del Gremio Magisterial y la Secretaría de Educación. Secretaría de Desarrollo Rural del Estado está invitando a los ganaderos para revalidar el registro de fierro correspondiente al quinquenio 2020-2024 y mantener el padrón y contar con un inventario de reces por municipio y especie. Durante enero y febrero se ha alcanzado una cifra nunca antes vista, por concepto de recaudación, por derechos vehiculares, placas y licencias, informó la Secretaría de Finanzas en Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez, quien señaló que hasta el momento se han sumado 69 millones de pesos.